En todas formas diferentes, necesitamos la pared, pero necesitamos muchas otras cosas. México es una gran fuente de drogas, infelizmente, infelizmente. Ahora tenemos a China enviando fentanil a México para que pueda ser entregado a los Estados Unidos. Nosotros no tenemos que haya un vínculo entre China y el cártel. Esa percepción usted la está diciendo, nosotros no la tenemos. Hola, ¿qué tal amigos? Una más de los reporteros de La Fuente. Ya se lanzaron contra el presidente a gritos, ya se lanzaron contra su audiencia, contra nosotros, ya nos dicen bots. Pero no solo eso, también manejaron información que puede afectar, puede afectarnos de una manera más importante. Sobre todo la relación México y Estados Unidos, presentando argumentos como válidos, como ciertos, cuando no estaban ni siquiera confirmados. Tanto así que los desmintió nuevamente la Marina. De esto vamos a hablar el día de hoy y también de un poco más de información sobre esta visita de la DEA a México unas semanas antes. Porque también esto apareció en la mañanera. Si les gusta la información, gracias por su like y también la suscripción a este canal. Vamos a iniciar este tema justamente con la visita de la DEA. Esto que había trascendido a través de las redes sociales y algunos medios tradicionales, que estuvieron aquí aproximadamente 20 funcionarios en México. Esto habría sido el 11 de septiembre. Se habrían reunido, sobre todo en la capital del país, primero en la Embajada de Estados Unidos en México. Y son alrededor de 20 servidores públicos federales y fiscales de los Estados Unidos. Dos estados en particular que están preocupados, dicen, por el tráfico de sustancias por la frontera. Bueno, esto fue el 11 de septiembre, donde presuntamente también se habrían reunido con funcionarios, ahí mismo en la Embajada de México, como Alejandro Jets. Es lo que ha trascendido. También el 12 de septiembre, un día después, habrían volado hacia Sinaloa en un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de la Marina. Incluso allí están las imágenes de todos estos momentos. Esto fue un día después, el 12 de septiembre. Ahora, de ahí viajaron a un laboratorio previamente asegurado, donde se encontraron la capacidad de producción de tres toneladas mensuales, lo que significaría alrededor de 120 millones de dólares al mes, que es una gigantesca cantidad de dinero. Es más, en aquel momento dijeron los funcionarios de Estados Unidos que estaban realmente sorprendidos y que no era tan fácil sorprenderlos, pero que ese reporte es el que se iba a llevar justamente a la Casa Blanca. Y así sucedió. Un día después, ese mismo día, el 13 de septiembre, cuando les entregan el reporte, sale la solicitud de extradición en contra de Ovillo. Es muy importante esta reunión porque es la que dio pie justamente a todos los sucesos que culminaron el pasado 17 de octubre. Y bueno, esto se le preguntó al almirante de la Marina algunos detalles sobre esta visita que hasta hace poco se hizo pública. Se usó un helicóptero de la Marina para trasladar de la Ciudad de México a un par de fiscales de Estados Unidos y a personal de la DEA. ¿Fue así? ¿Fue así, almirante? ¿Es real? ¿Podría dar un poquito de respeto? Por favor, almirante. Así fue, definitivamente así fue. No tenemos por qué esconder la verdad. Ustedes lo saben. Sí, se fue, se trasladó. ¿Por qué? Porque fue una petición del gobierno ahí del Estado. Se acababa de descubrir un laboratorio. Ahí en esos momentos en el Estado había personal de Estados Unidos. Se aprovechó que estaba el helicóptero ahí para llevar a esa gente. Eso fue todo. Entonces, aquí interesante es que la petición se hizo por parte del gobierno del Estado, por parte del gobernador. Que por cierto, muchos han cuestionado la gran ausencia y para muchos también debió haber estado en las conferencias de prensa, sobre todo porque fue en su estado y no se vio a la policía estatal y menos a la policía municipal. Hay muchas dudas también de la relación directa que tiene el propio gobernador con estos funcionarios de la DEA y la manera en la que también pudo haber influido para este resultado negativo de la operación. Entonces, pues falta, falta ese aprecio del rompecabezas. Esa es la respuesta que se da, insisto, importante esta visita porque al día siguiente se dio la extradición. Ya durante el operativo en sí, lo que también confirmó el gobierno mexicano a través de Alfonso Durazo es que no participaron funcionarios de los Estados Unidos ya en el operativo, ya llegando al domicilio y en la detención. Ahí no estuvieron también la embajada de los Estados Unidos después de más de una semana, y ojo, esto también es importante, más de una semana ellos también rechazan la participación de funcionarios de sus organizaciones, sobre todo la DEA, en el operativo. En un muy breve comunicado de un parrafito dicen lo siguiente. Estamos al tanto de muchos reportes falsos que circulan en medios y alegan involucramiento del gobierno estadounidense en los eventos del 17 de octubre. En esos eventos en particular podemos confirmar que ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos estuvo involucrada en el operativo. Entonces no, no estuvieron ahí en el lugar de los hechos en el mero momento, pero todo esto se echó a caminar obviamente por un interés. Y este interés es el que tiene el gobierno de Estados Unidos de frenar justamente todo este tráfico de sustancias que aseguran vienen desde China. Incluso Donald Trump, ya cuando empezó a resolverse el tema migratorio, nos lanza otra advertencia. Esto ya tiene varios meses, incluso desde el mes de abril, cuando estaba todavía toda esta situación caminando. Pero vale la pena retomarlo porque es un asunto que obviamente no ha soltado el gobierno de Donald Trump. Esta es la advertencia también que nos hizo Trump sobre los temas que más le preocupan. Miren cómo se expresó. En México, tenemos dos problemas. Tenemos el hecho de que permiten que la gente se aportó a nuestro país. La otra problema es la droga. Muchos de las drogas que vienen a nuestro país vienen a través de la frontera sur la frontera en todas las formas diferentes. Pero necesitamos la pared, pero necesitamos muchas otras cosas. Entonces, México es una gran fuente de drogas. Entonces, él quiere estos dos. O sea, ya cuando se resuelve el tema migratorio, se va a lanzar con este tema de las sustancias. Y es por eso que también le están metiendo más interés. Y es por eso también que solicitaron la detención de una persona que tiene un muy alto perfil, como es Ovidio. Y no solo fue este mensaje, también en semanas posteriores se dio a conocer un memorándum de la Casa Blanca, en donde prácticamente nos dan una advertencia de que si en un año México no se compromete más para combatir a estos grupos, entonces nos van a quitar la certificación. Y es que, bueno, lo que piden en el párrafo ya que habla de México, dice, necesitamos que México intensifique sus esfuerzos para aumentar la erradicación, las incautaciones, los procesos judiciales y la confiscación de bienes también en contra de todos estos grupos. También exigió en este documento, en este memorándum de la Casa Blanca, una estrategia integral de control. En concreto, dijo, la plena cooperación de México es esencial para combatir la producción y el tráfico de sustancias y todas las formas también de narcotráfico, incluido a través de los puertos de entrada de Estados Unidos. Entonces tenemos el mensaje directo de Donald Trump, tenemos el memorándum y tenemos también esta solicitud de extradición prácticamente de inmediato que se hizo después de la visita de la DEA a nuestro país. Entonces, este escenario que están construyendo también se presenta en la mañanera. Y es lo que presentó el reportero, pero lo representó como una realidad, como un hecho que ya estaba consumado y confirmado. Y miren la respuesta que le da también el secretario de la Marina. Respecto a esto, es evidente que hay una nueva faceta, una nueva sociedad entre el cártel de Sinaloa, mafia china. Presidente, en ese sentido, ¿ya hay intercambio de información de inteligencia entre el gobierno y el Gabinete de Seguridad con el gobierno de China precisamente para cerrar la pinza y contener esta nueva modalidad? ¿Ya hay intercambio de información entre los gobiernos de China y de México? Esa percepción la tiene usted, nosotros no la tenemos. Nosotros no tenemos que haya un vínculo entre China y el cártel. Esa percepción la usted la está diciendo, nosotros no la tenemos. Proviene de allá. Ah, bueno, sí, proviene de allá, pero eso no quiere decir que haya una interacción entre ellos. Al menos nosotros no tenemos esa información. Ovidio viene siendo el rey, porque lo decían muy claro en la exposición hace dos días. Bueno, una de las razones precisamente del interés norteamericano y del sustento de la orden de extradición es precisamente la presunta vinculación. Hay que destacar el carácter transnacional que se dedica al tráfico y tiene obviamente muchas ramificaciones. Aquí lo importante es entender que Ovidio no está relacionado con todo el proceso de tráfico desde China a través de nuestro país hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto es lo que se va a utilizar como excusa para que Estados Unidos presione al gobierno mexicano para que esta historia se vuelva a repetir. Por eso también es importante la revelación que hace Alfonso Durazo con los diputados, porque él habla, él menciona de que a pesar de la orden de extradición y a pesar de todo lo que se ha dicho de este cártel, no tiene una orden de aprehensión por parte de autoridades mexicanas. Esto fue lo que reveló justamente Durazo frente a los legisladores. Y está muy lejos de las políticas del gobierno establecer una negociación con el crimen organizado. No se aseguró el inmueble porque esta persona no tiene en nuestro país, ustedes no lo van a creer, no tiene en nuestro país una orden de aprehensión. Hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos va a empezar a exigir que el gobierno mexicano saque adelante una orden de aprehensión, porque aseguran desde allá o van a empezar a decir desde allá que gracias a él se importan todos estos productos desde China y pasan justamente a los Estados Unidos. Esa es la narratoria que quieren construir y esos hechos que no son ciertos porque ya lo desmintió el almirante, pues son los que van a utilizar para presionarnos y presenta a este reportero que realmente no lo tenía confirmado, sino de huidas sacó esta pregunta como si fuera una realidad. Bien amigos, pues es todo. Gracias por acompañarnos. Les invito a que se suscriban, que me regalen un like y nos vemos a la próxima.